¿Cómo es vivir un Dakar en Salta? 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 Que se ve que es un Dakar en Salta? Que llevamos a la cama y nos desmayamos Y el respeto es muy grande Hice muchos amigos en el Dakar Estoy muy feliz porque tiene esto de estar todos conviviendo juntos de compartir los mismos lugares, los comedores, el divá con los pilotos y la prensa, todos juntos con los organizadores, que la verdad es que hemos hecho muchísimos amantes. La belleza se la deja de lado, me imagino. ¿Vos me ves? Se deja de lado. Se deja de lado, está claro. Se lo maquillan, no hay lugar.